Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como ocultar tu edad en Facebook Bueno, para comenzar accedes a tu cuenta personal de Facebook y te ubicas en la parte superior donde se muestra tu fotografía y tu nombre de perfil, clic Y luego vas a la pestaña que dice información Luego te ubicas en la cuarta opción que dice información básica de contacto, clic Vas a bajar el scroll y vas a ir al bloque que dice información básica, aquí se muestra tu fecha de nacimiento y tu año de nacimiento Vas a darle clic a editar y como puedes observar el día, el mes y el año está en público, voy a colocarlo en solo yo Y el año de nacimiento también en solo yo, luego le doy clic a guardar Y de esta forma el día, mes y el año de tu nacimiento no se mostrará al público, solo lo podrás ver tú mismo Y de esta forma no sabrán cuál es tu edad en Facebook Bueno, eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video, una manita arriba que me va a ayudar muchísimo Para continuar haciendo más video tutoriales de Facebook Y no te olvides de suscribirte al canal, subo video tutoriales todos los días y completamente gratis En esta parte que te muestro con el mouse, se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento del negocio Y en el mensaje de saneamiento de heterogía de información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial, un fuerte abrazo